Tú, estoy seguro que tienes varios dispositivos IoT. Otra cosa es que no los sepas reconocer o saber de lo que son capaces en cuanto a la información que pueden transmitir y manejar. Hay muchos intereses de por medio por parte de empresas y gobiernos y no siempre son cuestiones éticas o legales, desgraciadamente, lo que pueden llegar a hacer con esto. Es como en todo, de donde se puede sacar beneficio, sea económico o no, siempre hay alguien dispuesto a aprovecharse de una u otra manera. A fecha de hoy hay en torno a los 10.000 millones de dispositivos de IoT conectados a unas y otras redes y sigue creciendo exponencialmente. Se prevé que este número aumentará hasta llegar a los 22.000 millones en 2025. Mi nombre es Alberto López y te lo voy a explicar de manera sencilla, que es el IoT y lo que te aportará a ti, pero también a las empresas y gobiernos. También te hablaré sobre su ciberseguridad. ¡Comenzamos! Si es tu primera vez aquí, asegúrate de suscribirte para acceder a más vídeos como este. La mejora de las tecnologías de las comunicaciones permite que éstas se vuelvan más anchas, para que haya mayor caudal de datos y así dar cobertura a un mayor número de dispositivos con mayor velocidad de transmisión, para cada uno de ellos una menor latencia, que podamos acceder en todo momento desde muchos dispositivos de manera simultánea y desde cualquier ubicación. Estos avances en la tecnología de las comunicaciones es lo que también permitirá que todo lo que nos rodea transmita algún tipo de información para bien o para mal. Y es con base en los desarrollos de las tecnologías inalámbricas donde entra en juego el IoT, siglas en inglés del Internet de las Cosas. Hay cuatro cosas muy sencillas y que tienes que entender para saber qué es el IoT. La primera, la naturaleza del IoT es la interconexión de todo tipo de dispositivos y objetos, sea a través de la red pública de Internet o a través de una red interna o privada, o la mezcla de ambas. Segundo, esta interconexión puede darse por proximidad, como pudiera ser por Bluetooth o por cable, o mediante conexiones remotas. La tercera, la interacción de los dispositivos IoT se da entre ellos. Como lo verás en muchos sitios, se denomina con las siglas M2M, Machine to Machine, máquina a máquina. No requieren o no deberían de requerir la intervención por tu parte. Cuarto, gestionan o ejecutan tareas en base a la información que obtienen de ellos mismos o de otros dispositivos con los que están interconectados. ¿Qué objetos o dispositivos conforman el ecosistema IoT? Si estás pensando únicamente en tu teléfono móvil, en tu smartphone, tu tablet o tu portátil, te quedas muy corto. Piensa lo grande en todo. Los dispositivos IoT pueden ser simples sensores de presencia, temperatura, presión, etc. Relojes como los smartwatches. Las televisiones, Smart TVs, donde ves Netflix y HBO, por ejemplo, es un IoT. Cámaras de videovigilancia que puedes ver a través de internet, de tu móvil. Frigoríficos, cafeteras, lavadoras, coches, zonas asfaltadas con sensores también. Zapatías de deporte, en la ropa, en cuyo caso oirás mucho la palabra wearables. Es decir, casi cualquier cosa que puedas imaginar puede ser dotada de funcionalidades para la interconexión e interacción con otros dispositivos y, por tanto, llamados IoT. Una cuestión muy rápida. ¿Qué valor aporta un dispositivo, como por ejemplo una lavadora, por el hecho de estar conectado a la red? El valor principal viene de que estos dispositivos recogen datos y los mandan a otro dispositivo, machine to machine, máquina a máquina, en internet o a través de la red internet de una empresa para analizar estos datos y ejecutar acciones en consecuencia. ¿Qué requisitos hacen falta para desplegar dispositivos IoT o qué tecnologías hacen posible el IoT? Vamos a ver. El primer requisito sería la conectividad. En este punto, para que una comunicación entre dispositivos sea satisfactoria, debe haber compatibilidad entre los protocolos de comunicación, salvo que dos o más dispositivos empleen el mismo protocolo y, por tanto, la conectividad es plena, estando bien configurados. Este está siendo un tema bastante debatido, porque por norma general, con la esperanza de que esto se normalice y centralice, a día de hoy cada fabricante desarrolla su propio protocolo de comunicaciones. Dependiendo de la compatibilidad entre protocolos, se podrá ver afectada la transmisión de datos, completa o parcialmente, con diferentes formatos, que sea solo unidireccional, etc. Como ya te he comentado, cada fabricante suele tener sus propios protocolos, por lo que hay que prestar atención a esto de cara a si tienes planificado algún tipo de despliegue en tu casa o oficina de dispositivos IoT. IBM, por ejemplo, ha intentado establecer y crear un protocolo abierto y estándar que se identifica y se denomina MQTT, Message Queuing Telemetry Transport. Segundo requisito, lógicamente, el hardware. Algo muy importante es, a la hora de la elección de estos dispositivos, valorar tanto el hardware y software que utilizan, así como las capacidades de comunicación, como pudiera ser el Bluetooth, por Wi-Fi, cuidado con el Wi-Fi porque suele consumir bastante energía, por cable, por infrarrojos, a través de la red 3G, 4G y la que se está desplegando actualmente, la 5G. Sobre la red 5G y su base tecnológica, lo dicho, ya te lo expliqué de manera muy sencilla en este vídeo que te puse antes aquí arriba. También hay otras redes de comunicación específicas para IoT. Para que te suenen, como son la Sigfox y LoRa. Valora el consumo que tienen unos y otros dispositivos que vayas a adquirir. Aquí puedes fijarte en su tamaño y que dispongan de SOC, System on Chip. Esta tecnología se da cuando en un mismo circuito integrado se encuentran gran parte de los módulos que conforman ese dispositivo. Un ejemplo, claro, de un SOC son los teléfonos móviles. Antes de que me preguntes qué fabricantes desarrollan estos circuitos, tienes a ARM, Intel, Mediatek, Qualcomm, Samsung o Arduino. Tercero, el Cloud Computing. El aumento de servicios y plataformas en la nube permiten que empresas por un lado y consumidores por otro dispongan de infraestructura para gestionar y analizar toda esta información. De esta manera se centran en ella, en los datos, en la información, en vez de en la gestión de la infraestructura. ¿Sobre qué es el Cloud? Ya hice un vídeo, de hecho fue el primero que hice sobre tecnología y te lo dejo aquí arriba. Y sobre los modelos del servicio del Cloud, también hice otro vídeo, el cual también te lo dejo aquí arriba. Cuarta, otra tecnología que juega un rol muy importante en el ecosistema de IoT es la inteligencia artificial. Por ejemplo, la mejora en el procesamiento de las lenguas naturales en los dispositivos IoT, gracias a los avances en las redes neuronales. ¿Esto dónde lo puedes ver? En dispositivos con Alexa, con Cortana y Siri, que debido a que están presentes en objetos cotidianos, sumado a su bajo coste o accesible, han llegado a ser opciones muy demandadas en los entornos domésticos. Por cierto, si tienes alguna duda, párame y pregunta. O recuerda que puedes dejar tu comentario aquí abajo con cualquier duda o cuestión relativa a lo que te estoy comentando. Y de paso, si te suscribes, genial. Aunque ya las conocerás, pero aquí te enumero otros ejemplos de aplicaciones muy importantes en nuestras vidas. Ya te adelanto y no me equivoco si te digo que las aplicaciones son, de cara al futuro, infinitas con los dispositivos IoT. La primera aplicación en la domótica. En tu casa, por ejemplo, ya puedes desplegar y controlar muchos dispositivos. Unos ya están a la venta y otros en desarrollo. Por ejemplo, el frigorífico, que nos avisa ante la falta de alimentos, programándolo previamente, o de la caducidad de unos y otros. Y hacer, por consiguiente, la compra online por ti. El sistema de seguridad, que nos avisa en el móvil ante cualquier anomalía. Calderas, termostatos, luces, persianas que podemos controlar desde el móvil. Son una realidad ya a día de hoy. Todos son dispositivos IoT. Hay despertadores que pueden comunicarse con la cafetera de tal manera que antes de que suene tu alarma para despertarte y para que te levantes, mande una señal para que comience a preparar café. Si eres como yo, que tarda media hora en levantarse, encontrarás ya el café frío. También hay microondas que pueden comenzar a calentar la comida en cuanto entres hambriento por la puerta de tu casa. Otra área de aplicación en las empresas, en la industria. Aquí veréis el término I-I-O-T, que hace referencia lógicamente al IoT de la industria o también denominada industria 4.0. Aquí hay multitud de usos, algunos de ellos en formato de sensores, que pueden controlar la iluminación y las alarmas y avisarte o permitirte reprogramarlas en remoto. También pueden desplegarse medidores de energía, integración en vehículos de transporte y logística para la optimización de las rutas, para su mantenimiento mecánico, para el desempeño de los conductores. En la ganadería también, que está de moda, la existencia de la monitorización o telemetría biométrica, la geolocalización. Son factores que ayudan a eficientar los procesos productivos. Hay otros tantos, muchos ejemplos de aplicaciones de IoT, como la fabricación inteligente, el mantenimiento preventivo y predictivo, redes eléctricas inteligentes, cadenas de suministro digitales inteligentes, etc. Tercera área de aplicación, aunque lo pongo en un punto diferente, las smart cities o ciudades inteligentes se consideran dentro de la industria 4.0. La intención es que mediante el desplique de sensores y dispositivos IoT se puedan gestionar más eficientemente los servicios de energía, el transporte público, la recogida de basura, de papeleras, de alumbrado, porque no en todos los sitios está incidiendo el sol, gestión del suministro de agua, sensores de avisos, de inundaciones, de atascos en carreteras, etc. Es decir, ciudades enteras conectadas para generar reportes a través del Big Data que repercutirán en asuntos globales como la sostenibilidad, por ejemplo. En cuanto a la ciberseguridad, en entornos IoT, cosas a tener muy en cuenta. Por ejemplo, la gran mayoría de dispositivos IoT están, de alguna manera, desatendidos. Es decir, los instalas, los configuras y a funcionar sin estar continua y activamente vigilándolos, salvo las alertas y avisos que te pueden llegar a tu móvil o al dashboard de tu ordenador, por ejemplo. Están las 24 horas en activo, casi todos ellos. Muchos de ellos, igualmente, son sistemas que no reciben parches de seguridad de manera tan constante o en ninguna ocasión, como pudieran ser por contra en nuestro teléfono móvil o en otros sistemas. Suelen estar interconectados con sistemas donde puede estar almacenada información privada, sensible o confidencial. Desprendiéndose de lo anterior, debes realizar una correcta planificación y despliegue de estos dispositivos, así como de las correspondientes defensas, configuraciones y sistemas para salvaguardar su ciberseguridad. ¿Por qué? Porque suponen una gran superficie de ataque. Porque son dispositivos mucho más vulnerables que el resto, por estar desatendidos. Los cibercriminales los tienen disponibles las 24 horas del día, en la gran mayoría de los casos. Son sistemas puente. Es decir, a través de ellos, los cibercriminales pueden llegar a otros destinos o sistemas más jugosos. Y no siempre están debidamente fortificados porque pueden no estar dentro del perímetro y de la seguridad de una empresa. Por tanto, recomendaciones de seguridad y de elección de dispositivos IoT. Primero, atento a las contraseñas de los sistemas IoT. Cámbialas por unas mucho más robustas. Segundo, activar el cifrado en las comunicaciones de estos dispositivos siempre que estos lo permitan. La mayoría de las transacciones de datos de y entre dispositivos IoT no son seguras. Según datos de una empresa de seguridad global, el 83% de las transacciones de IoT se realizan a través de canales de texto sencillo, texto sin formato o plain text. Mientras que solo el 17% utilizan canales seguros como SSL. De ahí, mi recomendación que sea censar, reconfigurar y asegurar o aislar estos dispositivos en VLANs diferentes, por ejemplo, siempre que puedas. Tercero, presta atención a todos los servicios que están activos en estos dispositivos. Y valora si es necesario que lo estén unos y otros. No quería finalizar el vídeo sin hacer mención al Shadow IoT, el IoT en la sombra. Esto hace referencia a los dispositivos no autorizados que suelen desplegarse en las empresas, por ejemplo. Y no es nada trivial porque hay muchísimos dispositivos de este tipo en estas condiciones. Con esta avalancha de dispositivos desconocidos y no autorizados, los equipos de TI y de ciberseguridad a menudo pueden no tener idea de que estos dispositivos están en la red de la empresa. Y por tanto, pueden llegar a ser estos dispositivos precursores y facilitadores de una brecha de seguridad o vulnerabilidades poco o nada controladas. Ante esto, mi recomendación es extremar las medidas de seguridad, restricciones y demás procedimientos. Y si has disfrutado y aprendido con este vídeo, no olvides suscribirte para formar parte de esta gran comunidad en la que quiero trasladarte conocimientos tecnológicos y de ciberseguridad. Dale bien fuerte al like hasta que se ponga azul. Hasta aquí el vídeo de hoy. Un saludo y hasta el próximo.